Bueno, tal como habíamos mencionado, Ocitrán ha hecho el lanzamiento del concurso cuentos dos mil veinticuatro contigo por las rutas del Perú y para hablar sobre la importancia y la convocatoria estamos con el señor Oscar Hinojosa, coordinador del concurso de Ocitrán. Buenos días, señor Hinojosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por la entrevista y saludos a su audiencia. Háblenos por favor este concurso, ¿no? Creo que ¿en qué versión ya tiene este concurso? Porque imaginamos Ocitrán siempre ha hecho algunas actividades de esta naturaleza para sensibilizar a la población en el tema del sistema de transporte. Correcto, efectivamente, estamos ya en nuestro séptimo concurso nacional de cuentos denominado Ocitrán contigo por las rutas del Perú. Este es un concurso que nosotros como organismo regulador de la infraestructura de transporte de uso público venimos desarrollando desde el año dos mil dieciocho, ¿no? Esta es una iniciativa de Ocitrán justamente para acercarnos a la comunidad, a la población y específicamente en este caso a la comunidad educativa, ¿no? Justamente con el objetivo de fomentar, como tú bien dices, este conocimiento que tanto jóvenes, alumnos y docentes deben tener con respecto a la importancia de lo que es la infraestructura de transporte en nuestro país, vale decir, nuestras carreteras, nuestros aeropuertos, nuestros trenes, nuestros, en este caso, en el caso de Lima, el metro de Lima, y como no también los puertos a nivel nacional. Bueno, este es un concurso dirigido exactamente, digamos, al grupo escolar, ¿verdad? ¿Cuáles son las modalidades, las categorías en sí, las bases del concurso? Sí, gracias por la pregunta. En este año, Ocitrán ha determinado dos categorías. Siempre tenemos dos categorías, uno dirigido a escolares de todo el país, y otro dirigido a docentes, ¿no? En ambos casos pueden ser escolares de instituciones educativas, tanto públicas como privadas, de cualquiera de nuestras regiones del país. Para este año se ha considerado que los escolares deberán ser de tercero y cuarto grado de nivel secundario, y en el caso de los docentes, todos los niveles, vale decir, docentes del país, tanto de inicial, primaria y secundaria, y como repito, de cualquier institución educativa, sea pública y privada, ¿no? Con respecto a las bases o a los requisitos, en realidad, no hay muchos requisitos para participar, es una convocatoria abierta a la comunidad escolar, básicamente los alumnos y docentes tienen que enviarnos una creación literaria de su propia iniciativa, ¿no? De sus propias experiencias, obviamente relacionado, alguna historia de vida, alguna experiencia, como no, también puede ser una ficción, sobre el uso o experiencia que alguno de ellos haya tenido respecto a alguna infraestructura, vale decir, un viaje en carretera, un viaje en avión, o de repente han conocido algún puerto del país, entonces, volcar esa experiencia, esas anécdotas, en una creación literaria, que es básicamente dos hojas, se le pide a los alumnos, y cuatro hojas a los docentes, y aquí hay un dato muy importante, si me permites, no solamente en el lengua española, sino también pueden presentar sus propósitos en cualquiera de nuestras lenguas originarias, esto con el objetivo justamente de que la mayor participación de alumnos y docentes del país puedan, digamos, escribir sus trabajos, descubrir eventualmente esa vena literaria que puedan tener, ¿no? Y cómo no, puedan presentar su trabajo, como le digo, en cualquier lengua originaria que después ya será traducido gratuitamente por el Ocitrán. Bueno, imagino, ¿la participación es grupal, individual? No, la participación es individual, porque, digamos, estamos promoviendo que cada alumno, cada docente, pueda hacer su propia creación. En el caso de los alumnos, ¿cómo no pueden asesorarse con sus profesores de comunicación, de lengua, de tal forma que puedan ellos tener, digamos, la posibilidad de pulir sus trabajos en cuanto a temas de redacción, de gramática, y los profesores, obviamente, con el conocimiento que tienen de la especialidad, pueden hacer sus trabajos de manera individual, pero sí los trabajos se presentan de manera individual. ¿Cómo no? De un solo colegio pueden presentar dos, tres, cinco trabajos, eso sí no hay ningún problema, pero sí las creaciones son individuales, ¿no? En cuanto a la premiación, por favor, hábrenos. Sí, ¿cómo no? Bueno, para empezar, la premiación se realizará todavía en el mes de septiembre, o sea que hay mucho tiempo para que los alumnos puedan participar, ¿no? La ceremonia se realiza en la ciudad de Lima, en la sede de Ocitrán o en algún otro local. Este año, por ejemplo, se premió a los ganadores del año pasado en una ceremonia en el Ministerio de Cultura, con presencia de la propia ministra, de autoridades, del rubro educativo del país. Entonces, a los alumnos ganadores y docentes ganadores de este concurso, de estas categorías, se les convoca una ceremonia en la ciudad de Lima, donde se les hace entrega de una estatuilla, unos certificados, unos diplomas, y para efectos de la premiación no tienen que venir a Lima con sus propios recursos, al contrario, Ocitrán se encarga de pagarles el pasaje, ¿no? Tanto de ir como de retorno a su ciudad de origen, el hospedaje, la alimentación, y en el caso del menor de edad, obviamente, con un padre apoderado, todo ello cubierto por el Ocitrán, para que ellos puedan venir a Lima, ser premiados en una ceremonia pública, eventualmente firmar autógrafos también a los asistentes, porque dicho sepas, Ocitrán, y ese es un dato importante, se encarga de recopilar los cuentos ganadores año tras año y produce una edición impresa, ¿no? Un libro con todos los cuentos ganadores ilustrado, con una edición, digamos, este, muy interesante, con una presentación de manera gratuita, obviamente, y que se reparte no solamente en las ceremonias, sino también a los diversos colegios del país, a diversas ciudades, y también un dato importante, como le mencioné, es que estos libros de los cuentos ganadores se imprimen no solamente en español, sino también se imprimen en las principales lenguas originarias, quechua, aimaria, shanica, etcétera, de tal forma que también se los hacemos llegar a través del Ministerio de Cultura, que es nuestro aliado estratégico, a las diferentes comunidades y regiones del país, justamente para promover esta riqueza cultural que nosotros tenemos en todo el país, de tener esa diversidad cultural en diversas lenguas originarias, como lo repito. Muy, muy interesante. En todo caso, se invita, ¿qué información tiene en cuanto a los concursos anteriores sobre la participación de Ayacucho? Sí, en realidad hemos tenido bastante acogida, año a año venimos, digamos, convocando y teniendo la, digamos, la alegría de contar con participación de diferentes regiones del país. Tenemos también alumnos de las diferentes provincias de Ayacucho, como no, no solamente de la capital, sino de las diferentes provincias. Entonces, esperamos que este año nos sigan, este, eh, eh, sigan participando de esta, de esta iniciativa de los ITRAN, y eventualmente algún ganador tendrá, tendrá prontamente, estoy seguro, la, la región Ayacucho, ¿no? Para este, para este caso es importante mencionarles que todo es de manera virtual, no tienen que enviar sus trabajos impresos, ni por correo, ni mucho menos acercarse a, a nuestras oficinas, sino que todo lo, lo pueden hacer de manera virtual. Ingresan a nuestra página web, ocitran.gov.p, descargan la ficha de inscripción, descargan las bases, si es que quieren tener mayor detalle con respecto a, a todos las, eh, los requisitos, la premiación, ¿no? ¿Cuál es la temática del concurso? Mayores detalles están en las bases del concurso, como lo repito, está en nuestro portal institucional, nuestra página web. Entonces, los alumnos, a partir del 9 de mayo hasta el 29 de agosto, pueden remitirnos sus trabajos, todo, como le digo, virtual, por correo electrónico, ¿no? Y, este, luego de ello, ya el, en el mes de septiembre se, eh, realizará la publicación de los resultados, y luego la ceremonia de prevención que le comento, ¿no? Es importante mencionar también un dato importante, y gracias por el, el espacio que nos están brindando, que estos cuentos no solamente son impresos, como le digo, uno, una edición, este, en español, sino en lengua, sino también se convierten en una serie de dibujos animados, vamos a llamarlo así, y publicamos en nuestro canal de YouTube, donde los algunos ganadores pueden ver sus trabajos, no solamente impresos, sino también en una edición animada, ¿no? Como si fuese un, una, un cómic, una, un animado, de tal forma que eso también ayuda, no solamente a difundir, este, los trabajos ganadores, sino también que uno, un alumno, un profesor, va a ver plasmado en una, en un video, ¿no? Eh, su creación literaria, y que obviamente en las redes sociales, pues, se hace de manera masiva, y como no, a nivel internacional. Bien, muchísimas gracias por la información, señor Hinojosa. ¿Alguna información adicionada, de repente, para culminar la entrevista? Sí, gracias, Fabián, nuevamente por el espacio, eh, por este apoyo a la difusión de estas actividades culturales que tiene los CITRAN, a los alumnos y docentes interesados en participar, ya saben, pueden visitar nuestra página web, como no, también escribirnos a nuestro correo electrónico, se lo dicto, es concurso, guión bajo, cuentos, arroba, ocitran.gov.pe, y también entrar a nuestras redes sociales, los invitamos a seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, este, para que puedan de ahí ver no solamente, eh, a qué nos dedicamos, ¿no? La supervisión, como le digo, en la infraestructura de transporte, uso público, carreteras, aeropuertos, los puertos, puedan de alguna manera, eh, eh, enterarse un poco más de la labor de CITRAN, y también, como no, servirle de, de, de inspiración para que puedan desarrollar sus cuentos, y también hacernos cualquier consulta, obviamente, no estar atentos a las publicaciones que hacemos sobre el concurso en redes sociales, para que puedan hacernos alguna consulta, algún comentario, alguna duda que puedan tener, y nosotros con todo gusto los vamos a ayudar. Bueno, muchísimas gracias por la información, señor Lenejosa, muchas gracias. O CITRAN, contigo en tu ruta.